A partir de las inundaciones que el viernes afectaron a gran parte de los departamentos del interior de la provincia, se están realizando diversas campañas en la ciudad. Si vos querés sumarte y acercar tus donaciones, te contamos dónde podés ir. Ahora nos vinimos hasta Fundación Espacios. Acá están recibiendo donaciones hasta las 8 de la noche todos los días. Nos dijeron que preferentemente acerquen productos de limpieza, pañales, también leche y un poco de ropa. Estoy en la Plaza Belgrano justo enfrente a la central de policía en la Valcarce General Güemes. Acá también se reciben donaciones durante todo el día. Los camiones salen mañana al mediodía. En muchos lugares la campaña recién comienza. Por ejemplo, aquí en la calle Güemes, la de 1272, se reciben donaciones en horario comercial. Están ahora hasta las 12 y más tarde, a partir de las 4 hasta las 7 de la tarde. Bueno, ahora me vine hasta el 5º Regimiento de Caballería del Ejército, acá en la Avenida Arenales, donde están recibiendo donaciones todo el día. En este depósito que vemos atrás, justamente hay personas voluntarios organizando todas las donaciones que van a llevar al interior. Aquí está agua, alcohol en gel, artículos no perecederos, todo lo que sea arroz, fideos, lavandina. Allá ropa, la verdad que hay mucho, así que todo lo demás, todo lo que se pueda traer. Estos son los lugares donde están recibiendo las donaciones ahora, así que estás a tiempo de acercar lo que creas que hace falta para llevar al interior de la provincia. Con esto nos despedimos, hasta la próxima.